Él fue el primer tatuaje que hice, o sea, ya alguien externo, ¿no? Porque yo me hice primero en piel humana, pero ya alguien externo. Él fue el primero y le hice un burrito de chile relleno. Totalmente. Un burrito de chile relleno. Totalmente chihuahuece. Y pues, ahí está, o sea, ahí está. Él lo trae todavía. Está bien el tatuaje. Es que. Un burrito de chile relleno. Mordido, sí, mordido. Qué chingón, neta, qué el pedo que te aventaste a eso, güey. Yo nunca me aventaría a hacer eso. O sea, qué chingón. Y ahora sí, como dicen luego, ¿no? O sea, mi máximo respeto sí a eso. Pero, güey, qué pedo. Un burrito de chile relleno. O sea, qué norteño, qué cabrón, qué chihuahuense, ¿no? Bienvenidos al podcast que no es podcast. Para mortales como tú y como yo. En este segundo capítulo tendremos buen Char Rivera. Que nos platicará sus experiencias acerca del tatu. Y cómo hace su primer tatu de burrito de chile relleno. Vamos a ver qué tal. Bueno, mi Char, pues bienvenido al podcast. Que no es podcast. Que quien sabe, sea podcast para mortales como tú y como yo, carnal. ¿Qué pedo? Gracias por invitarme, mi hermano, una vez más. Puede haber. Ah, estás de emprendeaventuras, ¿no? Sí, no, pues este... Locuras, ¿no? De proyectos que estamos aventando y a ver qué sale. Pues es una apuesta, ¿no? O sea, es como cualquier cosa, como un emprendimiento, ¿no? Pues a ver qué sale. Y ahora que me invitaste de nuevo a otra entrevista, pues me alegra, mi hermano, que vayas haciendo cosas chidas. Pues vamos a darle. Ahora el tema de este podcast, que no es podcast para mortales como tú y como yo, es acerca de todas las experiencias que has pasado. Ya sea desde el EPE. Desde el EPE. O ya de Rucón. Ya Rucón. A base de cuando empezaste con el tatu y todo este pedo. ¿Qué experiencias has tenido, carnal? O sea, cosas cagadas, cosas chidas que hayas pasado. Pues mira, ahí te va. Como lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, es que yo no quería ser tatuador, ¿no? O sea, no estaba ni siquiera en mi mente. Era... Era algo que yo no venía... O sea, no lo venía viendo, ¿no? O sea, yo estaba enfocado en... Otro proyecto. Que fue el que me hizo independizarme, ¿no? Fue el que me hizo... Este... Aventarme al ruedo, ¿no? Después de unas cuantas intentonas ahí, ¿no? Yo tenía un trabajo formal en agencias publicitarias. ¡Tongo de! Godinazo y zapatitos y ya te la sabes, ¿no? Así de que camisita y... Tú tú ven, tú tú ven. Pero pues bueno, ¿no? Este... Siempre me... Siempre me atrajeron... ¿Cómo te vestías, güey? ¿Cómo te vestías? Pues... Como según yo tumbado, güey. Pero pues la neta... O sea, camisa guadita y la chica... Abotonado hasta arriba. Tipo de esos como guayaberas mentonadas, ¿sabes? Acá guayaberas y pues ya pantal normal así de vestir y zapatitos. Era acá el modo fresón. Era el modo godín, ¿no? Era godín. No, ni fresón, era godín. O sea... Ok, va, va, va. Sí, o sea... Era como obligación, ¿no? Y pues ya te lo sabes que ni le echas gana. ¡Ay, ay, ay! Ni le echas gana, ¿no? Según tú, no. Sí, era mi trabajo y no el pedo. No, pero de muchas ganas. O sea, la venta puede ser que cuando no te entonas como... Bueno. Pero bueno. El trip empezó cuando yo tenía este... Este... Como esta idea, ¿no? De... Siempre me gustaron las patinetas. Siempre me gustó el streetwear. Siempre me gustó como... Como esta onda de la calle, ¿no? Entonces... Dije, va. Este... Vamos a ver qué sale. Me gustó la ilustración y tu diseño. Pero cuando estoy trabajando en agencias publicitarias... De repente me topo a un amigo, ¿no? Que fue en su momento mi socio. Bah. Nos topamos y fue... ¿Te gustó? No, neta no. El tata. No estaba guapillo. Un saludo al tata. Tiene a su pegue el tata. Es pegue. Se te sé guapillo. Dí la neta. Labioso como tú. Que labia. Pura labia. Pura labia. Y pues nada, no lo conocí. Al tata. Un saludo al tataco. Allá anda haciendo dagas también. Pues nos topamos. Nos conocimos. Y tuvimos como un click ahí bien chido. En cuestión de música. Ya empezamos como a platicar de otros gustos, ¿no? El gusto por la patineta. El gusto por estas ondas de las marcas de la calle. Y así. Y él tenía... Pues este sueño, ¿no? También que era como... Como buscarlo, ¿no? Como buscar... Eh, voy a hacer una marca. Y yo también lo tenía, ¿no? Entonces fue como hacer click. Y decir... Güey, ¿por qué no lo hacemos, no? Yo tengo... Él tenía en su momento... Tenía todo para producir. Todo el equipo de serie. O sea, para armar una marca. Para armar una marca. Y yo en este lado, pues... Era mi... Mi aporte, ¿no? O sea, yo aportaba con diseño gráfico. Publicidad. Y... Y ya sabes. Ilustración. Foto, edición y videos y así, ¿no? Entonces... O sea, íbamos 50-50. Tiempo, tiempo. ¿Este pedo lo hacías de tu lado Godín? ¿En la empresa donde jalabas? ¿O ya independiente? Lo hacíamos desde el jale. Sí. O sea, lo hacíamos desde el jale. O sea, lo hacíamos desde el jale. Te lo daba Godín. Lo... Lo... Pues ni tanto. Porque a veces el trabajo, pues... No te dejan hacer otras cosas que no son de... De, ¿no? Que no son de esa empresa, pues. Sí, ma. Este... Sí me metí en rollos. Muchísimos rollos, ¿no? De que me veían los mismos supervisores. Y, ¿por qué estás haciendo lo de la marca? Porque todos sabían que estaba haciendo la marca, ¿sabes? O sea, llegaba con mis calcas. Y a todos les daba calcas. Llegaba con playeras. ¡Ey, ya vendo playeras! Sí. O sea, igual. La señora era... ¡Oh, güey! Como yo. Como yo. Como yo. A los sábados, ¿no? Que te dejaban andar acá como más relax. Ya llegabas con tus playeritas. El sábado relax. Simón. Y ya, pues empezamos ahí a cotorrear. La neta nos fue bien. O sea, arrancamos bien. La marca como que... La quisimos hacer este... Más bien la hicimos, ¿no? La quisimos hacer. Sí la hicimos porque todo está hecho, ¿no? En su momento estuvo muy bien el arranque. Porque tuvimos mucho apoyo, ¿no? No tuvimos como tantos diseños al comienzo. Pero tuvimos ahí una variación de tonos, de playeras. Estuvo suave el arranque, ¿no? Y le empezamos a dar desde el trabajo. O sea, estábamos trabajando en una agencia. Y trabajamos... Y yo me iba al cantón en las noches y le daba y avanzaba. Eran todos unos godines emprendedores, güey. La neta sí, pero no sabíamos lo que... No sabíamos a dónde íbamos. Era, vamos a hacerlo. Vamos a darle y a aventarlo nada más como es. Y empezamos a hacer bombas. Se empezó a detonar todo, ¿no? O sea, hicimos un chorro de ruido nacional. Y la neta, este... Pues hasta tuvimos viajes a Ciudad de México a tirarle sponsor a un camarada, ¿no? Al Aldo Fierro. Patinaba para nosotros, para nuestra marca, ¿no? Y pues eso nos motivaba cada vez más. Porque estábamos... Nos codeábamos con marcas bien grandes. En ese momento estábamos con Vans, con Supra. Codeándonos con otros streetwares que estaban en Guanatos, Día Cero. En ese momento estaba la Crime Life y estaban dos, tres ahí chidas. Güey, eso no me lo habías platicado nunca. O sea, está chingón, güey. Yo no lo sabía, güey. O sea, a pesar de que habías platicado un chingo de cosas, nunca me lo habías platicado. Es tu caja de Pandora, carnal. Pero, pero, pero... Hay que platicarle a la gente, güey. ¿Cuál es la marca, carnal? O sea, no les hemos dicho. O sea, hablas de detonar, pero ¿cuál es la marca? Ya, la marca, la marca en tal cual se llama Detono. Detono MX. Ahí este... Ahí todavía está existente, todavía está ahí, pues existente, latente, ¿no? Pero ya está frenada, ¿no? Está ahorita en stand-by. Pero existe ahí un documental, o sea... Hay cosas que aún nos avalan, ¿no? Como realicimos. Sí, sí, o sea, porque sí lo llegué a ver. O sea, neta, era una... Fue una marca nacional que la gente sabía qué onda, ¿no? En la calle todavía hay gente que el topa... Yo topo playeras de Detono, ¿no? De así un buen... Y digo, guau, o sea, que la gente... Yo desde que te conocí te dije, güey, quiero una Detono. Ah, sí, sí, sí. No chingada. Ahí, ahí, lo agarró a mí. Ay, no, así sabes, o sea... Fue un rollo, la neta, fue un rollo. Pero bueno, este gran sueño me llevó a dar el siguiente paso, ¿no? Que fue, pues ya no quiero trabajar en una agencia publicitaria. Quiero trabajar para mí, para mi marca, para mi proyecto, para mi sueño, ¿no? ¿Y qué hago? Pues mi independizo. Y ahí es cuando todo cambia, ¿no? O sea, ahí ya mi mundito este de color de rosa ya se volvió color negro, ¿no? Ya estaba así en negro chorreando, así... Estaba bien darky. Estaba muy, muy darky. Sí, man. Estaba muy, muy darky. ¿Por qué? Pues porque no, no tuve como una planeación, no tuve como un, un, un plan de negocio, no tuve como, como una base sólida para poder emprender porque lo desconocía totalmente. Yo no sabía querer emprender. Te aventaste, te aventaste y dijiste, va, así nada más y chingue su madre. Para esto ya no estaba el, el, el tata, ya no estaba mi, mi socio. O sea, ya te aventaste solo. Él, ¿saben? Haz de cuenta que en ese momento abandoné el proyecto, ¿no? Y yo, yo no quiero hacerlo, o sea, es mi proyecto y le voy a echar ganas y le metí yo todo. O sea, todo, todo lo hacía yo. Ya no imprimía yo, pero tenía otro compa, el Rex, el T-Rex. Un saludo a mi carnal, el Rexo. Ay, ay. Un saludo alto. Oblatos. Oblatos es mi país. Este... Y ese carnal también me hizo un parote para imprimir y así, o sea, obviamente pues yo le pagaba. Ya no era parte de mi, de mi team, de mi team, perdón, ¿no? O sea, ya era como un proveedor. Entonces, todo lo hacía yo. Y, pues, no pude. No pude. Se cayó. O sea, no pude. ¿Se cayó o simplemente fue así de que, güey, mejor le bajo? Se cayó por muchos factores. Desconocimiento para mí para emprender, información. Yo tenía mucha desinformación de cómo emprender, cómo tener un negocio. Era mi primer negocio. No sabía cómo hacerlo. Madre. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues, empiezo como a... Ya no... Ya salió. Ya no empiezo a vender tanto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué sigue? O sea, Simón, hago diseño gráfico, pero no podía hacer una campaña publicitaria. No tenía capital. Ni las armas, a lo mejor. Ni las armas. A lo mejor las armas sí, pero no tenía capital como para invertir en publicidad en redes, en alguien que me ayudara con marketing. Yo estaba solo. Y luego ya, pues, ya estaba la tienda, ¿no? Pues, eso fue lo que me hizo salirme de la agencia. Inauguré la tienda y es cuando me doy cuenta que la vida real es negra, ¿no? O sea, la vida real ya... ¿A qué te refieres con que es negra, güey? Pues, no es color de rosa. O sea, la vida real ya cuando... Porque yo trabajé muchísimos años en una agencia con un sueldo, ¿sabes? O sea, algo bien seguro. Y entonces salgo a la calle y ya no es seguro, ¿sabes? O sea, ya no es mi sueldito cada 15 días, cada mes. O sea, el sueldo asegurado, como decías tú, del godín ahí de oficina, ¿no? Ya no es. Sin ofender, sin ofender, claro, porque se respeta. Sí, claro, o sea. Pero, o sea, ya era algo así como que, madres, ya me topé. O sea... Esta es la realidad. Y de ahí... Una bola de nieve. Cerraron la calle de la tienda donde estaba inaugurado. ¿Por qué? Pues porque iban a renovar la zona. ¿Era aquí por el centro? En el centro de Guadalajara. Ah, ok, ok. Es que aquí me tocó cuando yo recién abrí. Dije, ah, este güey le tocó las dos. Sí, un año. ¿Un año? Fue un año. O sea, fue un año de que abrí y cerraron. Un año cerrado, güey. O sea, nada más pasaban los tractores y los constructores y los obreros. Ah, ¿tienes pedrona para que nos caiga el cemento? Para la chica. Ahí está, para cortarle, hacer un paño ahí para el sol. Cerrado. Yo no podía abrir porque se metía el polvo. Era una tienda de ropa. Sí, sabes, o sea, estaba en una situación muy extraña. O sea, que no dependía de mí. Sí, sabes, era un factor bien externo. Que me, o sea, me frenó muchísimo. Porque voy a... O sea, pero en ese momento, ¿qué es lo que? O sea, por eso digo, yo me las vi negras. Porque si yo le metí a publicidad, pues sí, mon, le metí a publicidad. Pero yo tenía una tienda física. Yo quería que fueran a mi tienda. Claro, o sea, querés sentir esa parte de que el público estuviera ahí. Sentir esa parte que, ah, güey, veniste a visitarme. Veniste a ver qué pedo con la marca y que te la pruebes y la chingada, cómo se ve. Y eso es lo chido también. Eso es lo chido. ¿Por qué? Pues porque van a buscar tu producto a tu tienda. Sí, había mucha gente que me apoyó, o sea, neta, hubo muchísima gente que me apoyó. Y que a todos los respeto por eso. Inclusive venía gente, iba gente de chiguas a visitarme a la tienda, a tomarse fotos a la tienda. Qué pedo. O sea, sí estuvo bien chido. Pero a la vez ya, este, te digo, fue como una bolita de nieve. Otros factores que ya no dependían de mí. Y pues, número rojo. En corto. Abajo. O sea, en corto. Traté de sostenerlo un año. La neta, no pude. ¿Y qué sentiste cuando dijiste, güey, mi pedo, tengo que soltar? O sea, o no soltar este proyecto. Que, pues bueno, pausarlo para ver qué es lo que sigue con mi vida, güey. Qué es lo que sentiste, porque pues así está cabrón, porque por ejemplo, pues tú sabes, o sea, yo como dueño creativo también así de que, madre, o sea, si ahorita no está funcionando, si ahorita está cabrón. O la situación que estamos pasando ahorita por la pandemia y por muchas cosas. Así es que, güey, tienes que tomar una decisión. ¿Qué hago? Y es el, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Me pasó miles de veces, me pasó por la cabeza. Voy a volver a la oficina. Neta. Voy a volver. Sí, yo no te veo, güey. Yo no te veo. O sea, güey, o sea, el chazo sigue que. ¿Qué pedo, pinche jefe? ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? No te veo de oficina, carnal. Siempre traté como, o sea, pues, como hacer la sorda en la oficina, ¿no? Llevármela tranquila. No puedo, o sea, no se puede. No pude, no pude. Exacto. Y entonces, estaba en esa situación de, voy a volver a la oficina. O sea, no tengo otro recurso más que, pues, mi talento de diseñador gráfico. Y, pues, tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que levantar inclusive la tienda. Este, quería cerrarla. Quería cerrar la tienda. Y pasaron, pasaron como tres meses así de que, recuerdo que fue un tiempo, o sea, si fue algo. Y pasaron como tres meses de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y, pues, me iba, y me, neta, me iba a veces a ser pendejo, güey, así. Neta. A no hacer nada porque estaba cerrada la tienda. Perdón. Después de este corte, Charles, me decías, güey, te interrumpí porque la computadora se me activó de repente, güey. El fantasmal, la niña, ¿verdad? La niña. Sí, la niña. Sígueme contando. Pues, números rojos, números rojos. Voy a cerrar. ¿Qué hago? ¿Cuál va a ser mi siguiente movimiento? Desconocí, o sea, no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir, no tenía dinero para pagarle a alguien, para que me asesorara, para algo, ¿sabes? Que me rescatara. No sabía qué hacer. Cuando inauguré la tienda, el de tono, mi carnal, el Omega, me regaló un kit de tatuajes. Ah, maravilla. En la inauguración, o sea, en la inauguración. Ahí va el pedo del carnalismo. Perdón. Perdón. ¿Qué dijo? Ahí va el carnalismo entre tú y el Omega, carnal. Sí, o sea, ahí, este, el Omega me ha apoyado desde antes de pasarlo del de tono, o sea, al Omega lo invitamos a las fiestas que nos invitaron del de tono, ¿no? Acá de que, pues, el staff, ¿no? Y llegaban Omega, y dos, tres bandas, y así, y pues vienen conmigo, ¿no? Acá viene la banda. Y pues ahí llegamos como jefes, ¿no? Chingón. Entonces, cuando inauguro, me hace ese regalo, es un regalo que me hace como, pues, de felicidades, ¿no? Felicidades, carnal, eso es un logro, pues, ahí te va un regalito, ¿no? Y me regaló un kit de tatuajes. Y como mi enfoque. Pero, ¿él sabía que ya querías tatuar, o nada más porque te gustaban los tatuos, o por qué? A mí me gustaban los tatuos, pero no, nunca, nunca fue como, ah, quiero tatuar. En ese momento, ¿cuántos traías? Ya tenía un avance en el brazo, ya tenía el antebrazo con el clima. ¿Cuántos? Dándole el número, ¿unos qué? ¿Unos quince? Sí, yo creo que sí. Unos quince ya. Sí, nada, dos tres rayadillos. Dos tres, dos tres. Algo rayadillo, o sea, cabe aclarar, algo rayadillo, dos, dos. Dos, tres. Y, pues, bueno, como yo estaba tan clavado con mi proyecto del de tono, con la ropa, con todo esto del streetwear, pues, ¿lo guardé? Ah, sí, no. O sea, guardé la caja así. Pasaron estos tres meses que te digo después de la inauguración. Que de repente volteo. O sea, estaba bien bajoneado porque había rollos, ¿no? Acá person, así, andaba mal, andaba mal porque, pues, no tenía jale. Lo que pasó, ya un emprendedor, ¿no? Así de que, güey, mi negocio estaba mal y luego, ¿sabes? O sea, todo así de que, no, ¿por qué siguen llegando los recibos? O sea, güey, eso es ahí un cabrón, ¿no? O sea, uno quisiera, o sea, como emprendedor diría, güey, o sea, no me está yendo chido, ¿qué tal si no me cobran la luz? ¿Qué tal si no me cobran el agua, el internet? Que no llegaran. Que en puros puntos que no llegaran los recibos, ¿no? Estaría chido, ¿no? Que se acomodara para eso. Y, pues, no, o sea, no pasa y, pues, así, o sea, como obra de magia, volteo y ya estaba guardada la caja, ¿no? Pero, pues, la vi, la vi brillando. Espera, espera. La caja de Pandora. Y la vi brillando, ¿no? O sea, la vi así, tling, haciéndome ojitos. Y, pues, tenía tiempo, tenía demasiado tiempo libre, ¿no? Entonces, fue como, vale, pues, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y para esto, pues, yo ya me había tatuado. Entonces, tenía como cierta noción. Le preguntaba a mis compas, también les pregunté a muchos compas, como detalles, ¿no? Como lo hacían y así. Entonces, cuando abro esta caja, pues, pues, desconozco muchas cosas. Desconocía los plásticos, las agujas. Desconocía mucho, mucho de lo que se trataba, ¿no? Pero, pues, vi los tutoriales. Venía con unos tutoriales a cabocha enteros, ¿no? Un vato que se tatúa solo y así. Un rockero que se tatúa solo. Y comienzo como a buscarlo, ¿no? A practicar. Y luego ya, pues, a entenderlo más. Ahí me desarmé mis máquinas y las armé y... Y empecé a buscarlo. Empecé a preguntarle a mis compas. Empezaba a hacerlo. Empezaba, ¿sabes? Como empaparme más de todo esto, ¿no? Claro, claro. Porque, pues, iba gustando, ¿no? O sea, iba diciendo, güey. Iba como descubriendo, ¿no? Como sacando cosas que me atraían más, ¿no? Ah, más arte, más herramientas, más cosas nuevas, ¿no? O sea, para mí era como bien chido esto nuevo. Y, pues, tenía el tiempo, ¿no? Y entonces, pues, empiezo a practicar. Y ya te la sabes, así. La clásica de que... Pues, tu naranjita, ¿no? Y volteabas así. Igual, a la jara sales. Y luego, pues, hay árboles de frutas. Y dices, no, pues, esta es la naranja. De acá las naranjas. Y nadie se las va a comer. Y, pues, venga, ¿no? Entonces, empecé a practicar en naranjas. Empecé a practicar en piel sintética. Y me aburrí. Me aburrí. O sea, ¿por qué? Pues, porque ya quería hacerlo, ¿sabes? Ya me estaba gustando. Ya era como, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El sentimiento o esa parte de decir, wey. O sea, ya le estoy siendo el de alguien, ¿no? O sea, ya no llegaba a ese punto. O sea, ya quería, ¿sabes? Ya era como, ya. O sea, ¿por qué? Pues, porque ya la naranja ya no me... Ya era como, ya lo viví. La piel sintética ya la viví. Y luego... La nalga de jabalí ya la viví. Este... Y venga, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? Pues, me tatúo, ¿no? No, mames. O sea, ¿te tatuaste tú solo? Fue mi... Fue un plan. Lo hice. Esto sí fue... Esto sí fue plan con maña. Sí, fue plan con maña. Y espero si a alguien le funciona. Es como un tip. A ver, va. Hice una convocatoria. Hice una convocatoria para... Vamos a tatuarme. O sea, vengan amigos conmigo. Nos echamos unas guamas. Lo que ustedes quieran. Y... Y pues, me voy a tatuar. Y ahí llegaron los tres compas. Allá al estudio. Abrimos unas caguas. Y se armó, ¿no? Y pues, ya hice mi plantilla. Y me hice unas letras. O sea... Ya con ellos ahí. O sea, en medio de una fiesta. Como que no hicieron en medio de una fiesta. Ahí en el estudio. Y me quedaron bien. O sea... Con sus errores de principiante, obviamente. Y sus detallones. Pero estaba presentable, ¿no? Para hacer mi primer tattoo. Con gente enfrente viéndolo, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, la gente le gustó, güey. La reacción. La gente dijo... Ah, pues... No le salió tan mal. Su primer tattoo. Y ya después les dije... ¿Qué onda? Pues, me dejan rayarlos. Y... Simón. No, pues... Saquen unas guamas. Simón. Y ya. O sea, por... Y empezó... Por trueque, intercambio. Empezó... No, fue como más de compas, ¿no? Empezó como más de compas. De... Que pues, nada. No te pago, güey. O sea... Esto de... Hacerte un paro para que aprendas, ¿no? Y ya, pues, el Uriel, este... Uriel Márquez. Ahí está en Cuauhtémoc. Le dice... ¿Uno de los culpables o de los...? Él... Él fue el primer tattoo que hice. O sea, ya alguien externo, ¿no? Porque yo me hice primero en piel humana. Pero ya alguien externo. Él fue el primero. Le hice un burrito de chile relleno. Totalmente... Un burrito de chile relleno. Totalmente chihuahuece. Y pues... Ahí está. O sea, ahí está. Él lo trae todavía. Está bien el tatuaje. Un burrito de chile relleno. Mordido. Sí, mordido. Qué chingón. Neta, qué al pedo que te aventaste a eso, güey. Yo nunca me... Me aventaría a hacer eso. O sea, qué chingón. Y... Ahora sí, como dicen luego, ¿no? O sea, mi máximo respeto sí a eso. Pero... Güey, qué pedo. Un burrito de chile relleno. O sea, qué norteño. Qué cabrón. Qué chihuahuense, ¿no? Ahí está. Ahí está en Cuauhtémoc. Ahí está. Uriel Márquez. Perrochato Café. Ahí anda. Búsquenlo en la radio. Like FM. Se llama la estación. Creo que no me acuerdo en el número. Pero bueno, ahí está un saludote. Y él fue el primero. Y luego... Rayal Nahum. Al Jarocho. Un camarada de Veracruz. Que vivía allá en Guadalajara. Y luego el tercero se lo rayé al Gary. Unos... Unos... Este... Pues era un geométrico. ¿Al Gary, Gary, Gary? No, otro Gary. Otro Gary. Luis Rosales. Y... Un geométrico bien horrible. No, ha sido horrible porque pues eran líneas. Y pues no sabía ser líneas. O sea... Era mi tercer tatuaje, ¿no? Entonces... Puesto ocho eco y creo que todavía lo traen. Es más, creo que ya se lo tapó. Creo que ya se lo tapó con alguien más. Ah, ahí va a entrar en el podcast. Trash, tatu, trash, tatu. ¿Cómo tatuar? ¿Cómo taparte ese? Este... Sí, creo que ya se lo tapó. Entonces, pues... Me hizo un parote también. O sea, fue... Era el tercer tatuaje. Y ya como que para compensárselo. Y al Gary ya después ya le armé tatuajes chidos. Ya que vale la pena. Ya que vale la pena. Claro, claro. Los... O sea... Así como que, güey, no hay pedo. O sea, que ya no... Como si nada... Transitiendo esos pinches tatuajes chidos. Sí, sí, sí. O sea, ya no me sentía tan mal, ¿no? Sí, mal. Y pues... Eso fue como mi comienzo en el mundo... No fue mi comienzo en el mundo del tatu porque... Experimenté otras ocasiones ahí el tatu. Pero sí fue como ya el... El entender... Que esto era para mí. O sea, ¿no? Porque fue como... Encontrar un nuevo sueño. Una nueva motivación, ¿no? Para crecer. Claro. Y lo entiendo bien porque... O sea, ya entender esa parte de... De quedarte con eso de decir, güey, es que me gusta tatuar a la gente. Me gusta transmitirle algo en la piel a la gente. Está muy chingón, güey. Y ya fuiste así como que, güey, si es lo que me gusta. Está chingón. Y fue el vivirlo, ¿no? Fue el vivirlo en realidad. Te digo, fue algo que... Mis compas antes me decían desde morro. Me decían, güey, ¿por qué no tatuas? Y yo decía, no, pues, ¿por qué no? O sea, no, o sea, no... O sea, no sabía. O sea, ¿sabes? O sea, no lo había vivido. No lo había experimentado, inclusive. Entonces ya cuando lo vivo, cuando... Cuando ya pasa de ser como... Como un trabajo... No tanto para ti o para un cliente de publicidad, sino como algo más... Que va más allá después de un tatu, ¿no? O sea, se queda en la piel por muchos años. O sea, es un trabajo artesanal que va a vivir, ¿no? Y que va a vivir después de... Quizá ahí, inclusive después de mí. Pero... Sí. Pero fue el darme cuenta, ¿no? El darme cuenta que esto es una carrera, ¿no? Esto es una profesión. Que puedo ejercerla y que puedo, inclusive, vivir de ella. Desconocía que podía vivir de ello. Claro. Y eso es una profesión especial. Porque, o sea, ya después de todo esto. Ya cuando lo tomas de manera profesional. Me gustaría que me platicaras. ¿Cómo empiezas a tomar esas experiencias? De... De... Güey. La calle o esta de tú. Fue lo más chingón. Pero... Platícame ahorita. Porque vamos a pausar un poquito. Para arreglar un poco el equipo. Y... Le damos, ¿sale? Para recargar un poco. Igual y vamos al baño, lo que sea. Cerrales. Le seguimos. Me preguntabas en qué íbamos, güey. No sé en qué íbamos, pero... Pero bueno, güey. O sea, lo chingón es que... Ya sentías esa parte de estarle transmitiendo a la gente, güey. De estar, este... Tatuando, ¿no? Perdón. Aunque iniciabas... Muy mal. Iniciaba muy mal. No creas que tatuaba era chido, o sea. Pues, me... De dos, tres me defendía. O sea, ¿por qué? Pues, porque tenía como el background del diseño, ¿no? De la ilustración, del dibujo y todo esto, ¿no? O sea, ¿sientes que traías armas o traes armas para estar creando lo que estás haciendo? Sí. Sí, sí, sí. O sea, creo que toda mi vida... O sea, por ejemplo, estuve 13 años trabajando como diseñador gráfico. Y creo que todo eso y todo el background de... El background de... De la ilustración, de lo que hacía de graffiti y todo eso, fueron armas. O sea, son armas que al momento que empecé a hacer el tattoo, pues, empecé como... Como a agarrar algo de aquí, algo de allá. Algo que me fue como... Y que me fue creando como este nuevo... ¿Cómo se puede decir? Como esta nueva versión de mí, ¿no? Que, pues, la desconocía totalmente, pero tenía todas las armas para hacerlo bien. Y entonces, ¿qué fue? Pues, darme cuenta que lo podía hacer bien. Y que cada vez podía hacerlo mejor, ¿no? O sea, cada vez podía pulir más mi jale. Cada vez podía hacer algo, una pieza más chida. ¿Sabes? Irle mejorando cada vez. Entonces, fue creándose un nuevo sueño, ¿no? Este nuevo sueño. Esta nueva... Como le dije ahorita, motivación. Era algo nuevo para mí, pero... Dije... Está muy... O sea, está muy chido hacerlo. O sea, me siento muy bien haciendo... Está muy positive. Está muy positive para mí, ¿no? O sea, el tratar con la gente, el que le gustara. El convivir, el... ¿Sabes? Me gusta mucho cotorear. ¿Sabes? Que me gusta mucho estar con la gente. Lo que hemos platicado de eso, precisamente. Y es parte de... O sea, ¿por qué? Pues, porque lo aprendí también con el diseño gráfico, con las agencias. Porque... O sea, a mí me echaban a los... A los proveedores, güey. Así de... Oye, ¿quién diseñó esto? Y no, pues el diseñador. Y luego... ¿Qué pasó? Y luego... No, pues te pasó al proveedor. O te pasó al cliente. Te pasó... Güey, ¿te acuerdas que hace... No sé... Como un mes o dos... Estamos platicando de algo así, güey. Me pasó una experiencia... No sé... Hace como... Como un mes... O menos de un mes o quince días... Me pasó algo así... Y me acordé un chingo de ti, güey. De eso que me platicaste. Y dije... No, te echan los pinches proveedores. Es decir, lo... Madre... O sea... Es estar lidiando con eso bien cabrón. Cambie, cambie de diseño. Y que si así se hace... Que si no se hace... Y aguantar, güey. Tolerar, güey. ¿Sabes por qué me los fechaban? ¿Sabes por qué me pasaban al proveedor o a los clientes? Porque les caía bien, güey. Porque ya eran Rockstar. Desde ahí ya eran Rockstar. Ya eran Rockstar. Ya eran Rockstar. Ah, güey, güey. Les caía muy bien. Entonces les gustaba hablar conmigo, ¿no? De que... No, pásenme al Charlie, ¿no? Y yo así... Chale, güey. ¿Por qué? Si yo no soy el vendedor, ¿no? O sea... Güey, de hecho tú me lo has dicho a mí, güey. Güey, yo no me voy a meter en eso. Yo no soy vendedor. Sí, güey. Yo no soy vendedor. Inclusive... Pero se te da, güey, de todas formas. Pero en este caso, en cuestión... Si hablas de tatu, si hablas de algo que me apasiona, pues, o sea... Pues tal vez no lo venda tal cual como voy a hacer una venta, ¿no? Pero lo expreso. O sea, me gusta apasionarme con esto, ¿no? Entonces eso es lo que la gente también empezó como a ver. Bueno, eso es lo que yo pienso. La neta es la gente, no me ha dicho, ¿no? Pero traigo herramientas de eso. Tanto como servicio al cliente. Si sabes, o sea, servicio al cliente, servicio a proveedores, este... Toda esta cuestión de marketing, toda esta cuestión de diseño, de ilustración, de adaptación, de imágenes. O sea, todo esto fue como... Es que si traes escuela atrás que te respalda para poder decir, güey, es que yo puedo hacer una pieza chida ya metiéndola al tatu, ¿no? O sea, porque traes escuela para creación. O sea, como creativo, vaya, porque pues es que eres un estilo creativo. Si a fin de cuentas... Si me pudiera catalogar como algo, o sea, si yo dijera, ah, Charce es esto, pues puedo decir, Charce es creativo, ¿no? O sea, claro. Porque tengo, pues, la posibilidad de hacer cosas o transmitir mi arte, o sea, o mi cabeza, sacarlo, lo que tengo en mi cabeza de una manera, pues, se podría decir que fácil, ¿no? Y con ciertas... Sí, lo haces en camón. Y ciertas herramientas no fueron como de, voy a hacer tatu y lo voy a hacer ya bien, ¿no? O sea, fueron herramientas que se fueron puliendo con los años. O sea, te estoy hablando de 13 años como diseñador gráfico en agencias publicitarias. ¡13 años! Más de 13 años. Ya bastante. Y pues, todo eso me dio una pauta para poder hacer esto, ¿no? O sea, vamos a hacer una comparativa. O sea, 13 años como diseñador gráfico, ¿cuánto tienes de tatuador? Tres. Tres años. Tres. Casi. 10 años, 10 años atrás de diseñador gráfico te respaldan, o sea, de creador de contenido, porque sí, se puede tomar así, güey. Sí. Para poder decir, güey, es que no te va a hacer cualquier tatuaje, o sea, no te va a hacer una pendejada. Ah, ¿por qué? Pues porque tengo mi ojo muy bien amaistrado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo mismo no me lleno el ojo. Entonces, es como, hago una pieza y, ay, tú sabes, tú me ves que me alejo. Sí, o sea, es como cuando estás rayándome a mí, o sea, que te digo, güey, pues es que yo dejo que le des. Y mucha gente me pregunta a mí, güey, es que, o sea, cuando te reyes este güey que peda de la chingada, pues yo nomás le digo, güey, dale. O sea, quiero algo así y es a final de cuentas lo que tú quieres transmitir, pero a final de cuentas es algo muy chingón porque te pules demasiado cabrón, güey. O sea, es algo chingón. Pues es tu jale, o sea, tienes que hacer tu trabajo bien. Sí, o sea. Sabes que, como dices tú, o sea, el barrio te respalda, ¿no? Claro. Y aquí, ¿quién me va a respaldar? Pues los homies, ¿no? Los carayos y así, pues chidos. Y son como mi tarjeta de presentación, ¿sabes? O sea, y qué debo de hacer o qué debo de comprender, ¿no? De todo esto, o sea, de toda esta experiencia, lo que a mí me hizo como decir, bueno, voy a hacer esta profesión, es algo bien nuevo para mí, pero lo voy a agarrar. Lo voy a agarrar bien, me voy a preparar, voy a informarme, ¿no? O sea, voy a hacerlo bien. Metí papeleos, metí todo, o sea, todo lo empecé a hacer otra vez solo. ¿Sabes? Estaba solo y lo empecé a hacer todo solo. Metí papeleos, metí mi licencia, metí todo, empecé a trabajar. Al principio la gente no confiaba en mí, o sea, al principio mentía. ¿Cuánto tienes tatuando? Se vale también, o sea, también se vale, güey, porque pues si quieres agarrar, ¿eh? ¿Cuánto tienes tatuando? Me decía la gente y luego, ¿no? Pues ya, un año, ¿no? Y tenía tres meses, güey. Tengo un, dos, tres, cuatro... Sí, sí, pues... Lo que tenga, lo que tenga, ya, garros. Sí, algo así, ¿no? O sea, pero... ¡Jalo chido! Porque esos, esas personas eran recomendadas, ¿no? Ahí había mucha gente en Guadalajara que me desconocía. Entonces, pues llega un tatuador nuevo, imagínate, y... Pues, ¿tatúas chido? Y luego, sí. Ay, ahora, ¿y cuánto tienes tatuando? Y luego, y ahí es cuando yo, chido, ¿qué digo, güey, no? Bueno, ahora, yo voy, o sea, me voy a adelantar demasiado, güey. Ahora, haciendo tú esta cara, ya sabes a lo que voy, güey. ¿Qué se siente, güey, ahora que siendo esa trascendencia que tienes ahí, güey? Que te tatuado, güey. Como uno de los mejores tatuadores en color, güey. Aquí en Chihuahua. Creo que, o sea, se siente chido, ¿no? O sea, se siente chido que te reconozcan el jale y tu trabajo. Y... Y creo que ha sido un resultado de... De un chingo de esfuerzo. O sea, no ha sido fácil, no es fácil. No, hasta ahorita ya tengo... Pero tampoco es difícil, güey. Fue muy difícil, o sea, llegar a este punto, o sea... Llegar a este punto... Güey, pero lo disfrutaste, güey. O sea, yo no veo lo difícil. O sea, sí, claro que sí. Porque, pues, hay que toparse por ciertas cosas. Pero... Cabrón, güey. Yo veo que lo disfrutas demasiado, güey. O sea, cuando me has estado tatuando a mí, güey. Que dices, güey, es que te voy a hacer esto acá. Y chingue su madre, vamos esperando más tarde. Me vale que te duela. Sí, me vale que te duela. Y que te sube su madre y la chinga. Y yo, güey, ya no aguanto, no mames. No hay pedo, le voy a dar. Porque quiero que quede bien chingón. Y acá... O sea, es cuando yo veo y digo, güey. Este cabrón está disfrutando un chingal. Lo que le gusta. O sea, su jale. Ya, ya, mucho más allá de ser trabajo. Y es algo así que... Güey, es que me encanta hacer esto. Y lo voy a seguir haciendo. Y me encantó desde el comienzo. Y lo perseguí. O sea, eso fue... O sea, es lo que yo... O sea, si yo tratara como de transmitir un mensaje en este video. Va a ser... Si tienes... Si tienes un sueño. O una... Una motivación. O sea, tienes que ir tras de ella. O sea, tienes que... Que agarrarlo así de las greñas. Y traértelo de que... Tú eres para mí. Y yo voy a ir con todo hacia ti. O sea... Y empaparte. O sea, si es algo nuevo. Te empapas, te empapas, te empapas. Lo buscas. ¿Sabes? O sea, ahorita mi flujo de trabajo, pues... Gracias al universo, pues... Sí es constante, ¿no? Al principio no era. Al principio trataba una vez al mes. O sea, una vez al mes de eso. No vivía de eso. Ahorita trabajas una vez a la hora o algo así. Ahorita trabajo cuando quiero. Está chingón. Está chingón, güey. Pero neta, lo busqué. O sea, primero fue una vez al mes. Y dije... Esa es mi meta ahorita. Después van a ser dos. Y después van a ser tres. Y después van a ser cuatro. Y así me la llevé. O sea, así me la llevé. ¿Y cómo lo hacía? De que... Ey, ¿te quieres tatuar? Y lo... Pues no tengo dinero. ¿Qué tiene? ¿Cáil leí te tatuó? O sea... Y... O sea... Buscarlo. Buscarlo. Pues traerlo de las mesas. Decías que no, pero traes. Pues algo que me apasionaba. Que quería hacer. O sea... Lo quiero hacer. ¿Qué hago? Voy a buscarlo. Voy a tatuar. ¿Cuánto? Pues las veces que sean necesarias. Y ya... Gracias a esa búsqueda. Gracias como a esa constancia de... De ir tras de ello. Pues empezó a caer trabajo, ¿no? Poquito a poquito. Poquito a poquito. Y ese mismo trabajo empezó a ser un ritmo. Y ese ritmo me llevó a la práctica. Me llevó a la constancia. Me llevó a la... A la disciplina, ¿no? Es una disciplina y... Y... Y tiene su ritual. Y... Y tiene todo un trasfondo. ¿No? Pero pues... ¿Qué pasa? Me entregué. Me entregué de lleno. Y lo busqué. Y ahorita... El tatu... La neta yo le agradezco todo. Le agradezco al Tattoo Life. Me sacó de la bola negra hasta que te decía que estás hecho reaba. Claro. Y... Y pues ahorita... Estoy disfrutando un fruto de... De un esfuerzo que hice atrás. O sea... Tal vez ahorita no soy... No soy el mejor tatuador del México. Ni del mundo. Ni... Pero... Pero lo estoy buscando. Como uno de los mejores en Chihuahua. En color, carnal. Y eso... Y eso... Gracias. O sea... Y eso... Yo te lo dije a ti. Y tú me dijiste... Güey, no mames, no es cierto. Y yo lo investigué, carnal. Y... Sabes que sí, güey. Y empezó... Empezó la gente a decírmelo, ¿no? O sea... Y no mis compas. O sea... Llegaban... Llegaban conocidos y le digo... Oye... Que te andan diciendo ya... Y dije... No... Me están echando tierra. O así, ¿no? Pero no... La gente está hablando bien de mí. De mi trabajo. Más que nada de mí. Y... Y eso es lo que yo valoro muchísimo de la gente, ¿no? Que sí... Que sí aprecien como esta parte... Pues artesanal, ¿no? Y... Y yo agradezco a la vida el hecho de vivir del arte. O sea... Ahorita yo no... Sabes... Antes no me lo imaginé vivir del arte. Güey... Y lo que hemos disfrutado, carnal. O sea... Sí, claro. O sea... Lo que hemos empezado a aplicar en esta parte de decir... Güey... Vamos a aventarnos... Y... Y ha sido lo mismo, ¿no? Sí, claro. O sea... El... El Dani me invitó... Este... Primero a una entrevista... Y después me invitó... Fuera de la ciudad, ¿no? Entonces fue como... Es un emprendimiento... Es un proyecto... Venga... Vamos... ¿Sabes? Lo busqué, ¿no? Lo buscamos tú y yo... Llegamos... Hicimos cosas chidas... Y... Venga para atrás a la ciudad... ¿Qué pasó? Pues estamos buscándolo, ¿no? Estamos yendo tras de ese sueño... Estamos buscando... Eso que nos apasiona, ¿no? Claro... Y a ti, pues... Estos los videos, pues... Te encantan... Y a mí los tatuajes me encantan... Y te encantan... Entonces, pues... Traemos buena mancuerna, ¿no? Sí, claro... Pero es eso, o sea... Yo digo que es... Que es enfocarte... Entregarte... Y ir tras de ese sueño, ¿no? O sea... Un proyecto es un sueño... Y un proyecto... Hay que aterrizarlo... Y... Y... Buscarlo... Y hacerlo, ¿sabes? O sea... Tras de él... Tras de él... Tras de él... Y fíjate que... Perdón que te rompa, Carmen... Pero esto sí te lo tengo que reconocer... Y quizá nunca te lo había dicho, güey... La verdad... Es algo que... Que te lo reconozco muy cabrón... Porque... Para mí... Ha sido algo muy chido... Porque tienes una disciplina... Muy cabrona, güey... Muy cabrona, güey... Que a mí me ha inspirado... A muchas cosas... Y decir... Güey... Este cabrón... O sea... Yo no voy a jugar... Con que... Invito al Charles... ¿Sabes? Invito al Charles... Porque... Sé que este güey... Lo... O sea... Es en serio... Y no estamos jugando con un proyecto... Sí... O sea... Es a darle... Y a darle bien... Entonces... Es así que te digo... Güey... Es que este cabrón... Se mete bien chido... Gracias, Carmen... Y la neta... Me inspira cabrón... Y digo... Güey... Esas personas que yo quiero que me estén rodeando... En mi... En el medio ambiente... En mi... En torno de... De camaradas... Güey... De... De güey... Es que digo... Güey... Es que... Si yo salgo a cotorrear con alguien... Es con gente como él... Porque... Güey... Le hago sin al pedo... Gracias, Carmen... Y está chido, güey... O sea... La neta... La neta... Eres muy aplicado en lo que haces... Eres muy chingón en lo que haces... Que hasta ese poquito... No te lo reconocías tanto... Pero... Está el pedo, güey... También, güey... Porque igual no lo reconocías... Pero ya lo empezaste a ver... Ya te empezó a llegar... Empezó a rebotar... Empezó... Empezaste a ver todo el pedo... Y güey... O sea... Tú no me has dicho, güey... Me envían solicitud de amistad... Me... En Instagram... Acá ratito... Acá... Acá... Y allá, güey... Hizo tal pedo, güey... Porque empieza a crear... O empieza a llegar ese reconocimiento... Es lo chingón... Y sí... O sea... Si pasa... Ahorita... Ya no sé... Ya no sé cómo ven mis conocidos... ¿Sabes? De antes... O sea... Yo sé que llegan conmigo... Tengo muchos camaradas que llegan desde la secundaria... ¿Sabes? Amigos de la secundaria... Que me tienen tanta confianza, ¿no? Porque me conocieron desde morro... Y que... Que el graffiti... Y así, ¿no? Entonces dicen... Pues... Voy con alguien de confianza... Voy con el Charles, ¿no? Claro... Y luego aparte, pues... 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 Según tú... Soy rockstar... Pero pues... Llega alguien a mi estudio... Y los trato a todos normales... O sea... Güey... Todos normales, güey... Por favor... Vamos a hacer una pauta aquí... Vamos a hacer una pauta... Una pauta bien cabrón aquí... Tú mismo has dicho, carnal... O sea... Solito te estás ensartando... Tú mismo has dicho, carnal... Que eres un rockstar... Y se vale, güey... O sea, es tan chido... Es tan chido... ¿Eres rockstar o no eres rockstar? Sí, sí, sí... Ahí está, güey... Entonces... ¿Por qué me estás diciendo que no? Pues es que... No sé por qué... Y lo más dices que soy un rockstar... Güey... ¿Sabes? Le diste pauta de eso, carnal... Le diste pauta de eso, güey... Es que siento que tú lo dices, güey... Como... Como... Pichy... El vato es un mamón... No... Yo no... Pichy rockstar es un mamón... No, no... No, no te equivoques en eso... No, bueno... Disculpa... Quizás no está bien dicho así... No... No... A lo mejor no está correctamente... Descrito... Por decirlo así... Yo no te lo digo de rockstar... En mal pedo, güey... Yo te lo digo... En el mejor de... De las... De las cosas... O... O... De la mejor manera, güey... Porque... Si eres un rockstar... El que quiero dormir en el propio cuarto... Cuando me vas a Washi... El que no escucharon güey roncar... Simón, güey... El que no escucharon güey roncar... El que no escucharon güey roncar... Porque traje a pasar esos pedos de güey y yo... Pero... O sea... Sí, güey... O sea... Está bien que lo seas... ¿Por qué? Porque... Como tú me lo dijiste una vez... Güey... Yo voy a jalar... Yo voy a hacer este pedo... Bla, 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 bla... Y la chingada... Y quiero descansar... Quiero sentirme bien... Porque voy a ganar un pinche barro bien cabrón... Voy a jalar... O sea... Voy a ir a trabajar... Por eso... O sea... Está chido güey... Voy a trabajar... No está mal tampoco ser rockstar... Y cuando lo hemos tomado... Y cuando tú y yo lo... Tú y yo lo platicamos... Y decimos... Ah... Si me vamos a tirar la rockstaría... Tampoco está mal... O sea... No hay que ponerlo de la parte de que... Ah... Si... Rockstar vamos a ser bien pinches mamones... Y estar acá con los homés... No, carnal... No... Ya, ya, ya... Se vale ser rockstar también güey... Porque eres rockstar... En tu rubro güey... Porque eres chingón güey... Eres un tratador... Chingoncísimo... Respecto... ¿Por qué? Porque la gente... Cuando... Vamos a la sierra... Cuando vamos a Juárez... Cuando vamos a algún lugar a rayar... Va... Con nosotros o contigo... ¿Por qué? Porque eres Jack Rivera... A la orden... Sí, o sea... Sí, sí es así güey... ¿Me explico? O sea... Sí es así güey... O sea... No está mal tampoco... Ser el rockstar... Pero no te mames... Pero no te lleves secador a la sierra... O sea... Tienes que sacarlo... Y ya güey... Tienes que salir... Tienes que salir del peine... Ah... Ya sé güey... Ya sé... Te mames... Si me lo paso... Vamos a pasar el video... Ah... Sí lo encontré... Si lo encontraste... Te lo pedí güey... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Entonces igual ahí lo ponemos... Ah, no... Pero carnal... Después de tanta pinche plática... Llevamos como... Güey... Llevamos 45 minutos platicando güey... Ya... Ya la gente igual... Ya la vamos a aburrir o algo... Carnal... ¿Con qué podemos cerrar... Esta plática de... De... De las experiencias... De... De tu emprendimiento... En el tatuito de este pedo güey? Pues bueno... Yo creo que... No tanto del tatu... Sino como de... Como esta... Rachita mala... Que fue su comienzo... Que fue... Para mí pues... Sí fue una experiencia como de pérdida pues... Porque pues ya no hago el proyecto de tono... ¿No? O sea... Ya me enfoqué en hacer el tatu... Porque pues es el que me está dando de comer... ¿Sabes? O sea... Y no quiero dejar el de tono... O sea... De tono está ahí... En stand-by... En stand-by... Pero... Me desmotivé muchísimo... O sea... En ese... En ese tiempo de mi vida... Yo estaba... Pues hasta depresado... Estaba muy mal... O sea... Muy muy mal... O sea... Hasta mi familia una de esas... Hasta me terminieron... Acá... ¿Meta? Sí güey... Me terminieron de que... ¿Qué? ¿Qué pasa? Te escuchamos bien triste... O sea... Te ves triste... Te... Ya... Mi mamá me llamaba... Güey... Así de que... Pues yo vivía allá... Y me llamaba... Lo que tienes y lo... No... Todo bien... Todo bien... Y lo... Todo bien... Me mandaba mensajes... ¿No? Y... Te escucho bien mal... ¿No? ¿Qué pasa? Y así de que... Me está yendo bien mal... Estaba muy mal... Muy mal... Como cuando no le quieres hacer... O sea... Que la gente sepa... Que estás pasando por un mal momento... ¿No? O sea... Pero es ser todo bien... Sí... No te preocupes... Todo chía... Y al rato se me pasa... ¿No? Ya... No mames... Ya tenía un rato... Así bien mal... Y... Y pues yo... Obviamente... Pues se transmitía... ¿No? Hasta pues... No sé... Mi cara... Mi voz... Mi mamá por voz... Me detectaba... Claro güey... No es tu jefa güey... A ver vos... O sea... Por llamada... Era como... Ah... Me sorprendió así... Que me mandó mensajes... Es que te escuchas así... Bien depre... Y la... Y yo... Ah... Claro... O sea... Tanto transmite uno... Pero también es como... Tanto el afán de... De no me voy a dejar caer... Lo voy a seguir haciendo... ¿Por qué? Pues porque... Puedo... Y... Y... Y te digo... O sea... Lo busqué... Y ese sería como mi... Como mi aporte... ¿No? Para el mundo del emprendimiento... ¿No? Que... Que van a llegar momentos muy... Muy difíciles... Que se te va a cerrar el mundo... Que te vas a poner muy mal... Que... Vas a cerrar tu negocio... Pero... No va a ser una pérdida... Va a ser como... Pues un escalón... Claro... Va a ser un momento nada más... Y el momento que sigue... Va a estar... Más recio... Y tú te vas a ir más fuerte... Y... Y lo vas a hacer mejor... ¿No? Y así... Simplemente... O sea... En este... Año... O sea... Que yo te conocí... Yo te conocí... Yo te conocí... ¿Qué dijo? Conocí... Conocí... Yo te conocí... Pre-pandemia, güey... Pre-pandemia... Te conocí pre-pandemia, güey... Y cómo se empezó a hacer este pedo, güey... Empezamos a desarrollar un proyecto... Pero... ¿Cómo hemos visto esa evolución de... De... De no dejarnos caer... Y hacer ese apoyo? Bueno... Pues... Cambiamos de cámara... Porque... Se nos acabó la pila... Carnal... Ya para cerrar... Y dejar de estar... Dejar de estar de rockstar... Decías que no eres rockstar, güey... Ahora que te estás viendo, güey... Ya te das cuenta, güey... Aquí está la secadora que te llevaste a la cierra... ¿Dónde estás? Simón... Ahí está bajito, güey... Ahí está bajito, güey... Perfecto... Güey... Ya para cerrar... Este... Capítulo... Este segmento... De... Platicar con los... Tatuadores rockstars... Que están empezando... Y que... En el podcast que no es podcast... En el podcast que no es podcast... Podcast para... Mortales como tú y como yo... Pero también... Para rockstars... Como el Charles... Este... ¿Qué? ¿Qué? Pues qué, güey... ¿Pues qué, qué, o qué? ¿Qué vamos a hacer? No, pues... Para cerrar, güey... ¿Qué les puedo decir a la gente, güey? Que este... Sí, algo que les puedas... Pues no recomendar... Sino... Eh... Transmitirle... De algo que íbamos a decir... Del... Del... De los dos proyectos, ¿no? O sea... Del toparnos, ¿no, güey? Ah, ya, ya... O sea... Estamos diciendo que... El... El Dani me invitó a su proyecto... Y yo ya... Me adapté, ¿no? Como al... Al... O sea, al proyecto, ¿no? Este... Creo que... Es bien válido... El... Tener como... Mancuernas, ¿no? Tener un apoyo de... De gente, ¿no? De colaboradores, ¿no? Porque... La neta... Te querrás ver muy chingón... O querrás ser muy chingón... Pero... Siento que solo, solo, solo... Está muy difícil avanzar, ¿no? ¿Se puede hacer, claro? Sí, yo no digo que no se pueda... Pero siento que es un más camino... Siento que son más trabas... Siento que vas más lento, ¿no? Pero si te puedes rodear de un equipo... De un amigo que te apoye con algo, ¿no? Con lo más mínimo... Es un gran aporte a tu proyecto, ¿no? Claro, porque pues simplemente... Lo que hemos platicado también, güey... Porque... Es así de que, güey... Ya nos está gustando hacer este pedo... Grabar... Este... Y todo lo que hacemos es... Así que, güey... Ya tengo... Este... Malduces... Ya tengo otra cámara... Ya tengo esto... Ya tengo lo otro... Y nos vamos aportando, güey... Y es para colaborar... Para que ambos... Nos vaya chingón, güey... Y... Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea... Tú estás diciendo... No, pues ya... Ya tenemos más equipo, ¿no? Más producción... Más... Más cosas, ¿no? ¿Para qué? Para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es ir a buscarlo... Es ir tras el proyecto... Tras ese sueño... Y... Y de lleno... O sea... Vamos con todo... Como dijiste tú al principio... O sea... No vamos a jugar, ¿no? Vamos a hacerlo... O sea... Vamos a hacerlo... Y aquí estamos, ¿no? Haciéndolo bien... Entregándonos... De la mejor manera... ¿Para qué? Pues para que... A fin de cuentas... El público es el que... Pues va a ser el beneficiado, ¿no? En este caso... Exactamente... Para que sepan... Todos los que sepan... Carnal... En serio... Un chingo de gracias... Porque... Güey... Tú sabes que a pesar de... Que grabamos un chingo juntos... También... Tardamos un putal para vernos, güey... Sí... Neta... Muchas gracias... Por haberte acomodado también... Dentro de que... De toda esta semana... Porque estamos grabando en... ¿Qué es? ¿Jueves? ¿Miercoles? No sé... Este miércoles... Este tenemos... Desde la semana pasada... Tratando de acomodarnos... Para poder grabar, güey... Y no se había acomodado... Hasta ahorita se pudo... Pero Carnal... Muchas gracias... Gracias a ti por invitarme... Gracias también por confiar en el proyecto... Y confiar en mí... Más que nada... Tú también has sido gran parte de... De mi avance, ¿no? O sea... El empuje... El... Güey... Date cuenta que... Simón... Vamos a trabajar bien... Vamos a crecer... Vamos a hacer cosas... Yo veo resultados... Entonces, pues... Aquí andamos, mi hermano... Puro respect... Simplemente... Respecto universal... Vamos a seguir dando el rol... Por todo el estado de Chihuahua... Pinche rolesote por toda la gente de Chihuahua... Vamos a seguir compartiendo historias emprendedoras... Vamos a seguir rayando a la gente por todo el estado... Y Charles... Muchas gracias, Carnal... Tus redes sociales... Para que te sigan... Instagram... Charles Rivera... Todos me conocen como... Charles Rivera... No como Sharks... Sharks... Como yo dije al principio... El... Charles Rivera... Charles Rivera... C-H-A-R-D-S... Rivera con V... Y... Este... Facebook... Igual... Eh... Las redes del estudio... Tintero CU... En Instagram... Y Tintero CU... En Facebook... También chequen el tintero del... DGDL... Tintero GDL... Instagram... Y Facebook... Puro Respecto Universal... Chequense los sociales que hacen ellos... La neta... Alamin cabrón... Caranquera... Bienvenido... Ya saben... Este... Segundo capítulo... Llegó a su final... A mí me pueden encontrar como... Danny Davila Emprendedor... En Facebook... En Instagram... En YouTube... Carnales... Muchas gracias... Charles... Ya estamos mi carnal... Vamos a echarnos una birra ya... Para terminar este pedo... Nos vemos en la siguiente... Carnales... Bye bye... Bye bye... Bye bye... Gracias.